El gobierno para el tema de la liberación de los niños, hoy estamos en este tema para ver cómo va el avance de las zonas, cómo está funcionando, cómo está el cumplimiento tanto del gobierno como del asfalto en este tema y posteriormente vamos a estar reunidos la otra semana con el comando de las fuerzas militares, con el ministro de defensa, revisando todo el tema de cómo va el componente de las fuerzas militares de las zonas, se están dejando las partes de un tema, el señor general nos preocupa mucho y que la otra semana nos vamos a reunir con todo el mando en ese tema. Entonces le damos un saludo y le haría que de manera libre y desportada nos cuente cómo está funcionando todo y si hay un senador de los que estamos, el senador Cepeda, el senador Galán, el senador Arrozmey, el senador Antonio Navarro y yo, esto es una comisión apenas de siete senadores de todos los partidos, dos, uno solo, uno que dio un venido, pues sabemos las preguntas que tenemos y muchas gracias al comisionado y al señor general por acompañarnos.